muy buenas tardes es sábado un gusto placer llegar a ustedes y quiero saludar a eduardo flores él me obsequió me regaló este billete entre dos dólares es un cuad de cincos ok si el 5 hubiera estado en el cero fuera un quíntuple ok el billete es bastante especial puesto que sólo cuenta de dos números ok 4 y 5 mencionó sólo dos porque bueno cuenta de más cincos pero es muy muy lindo gracias eduardo y quiero también mencionar que eduardo me pidió que de favor comentara en el canal y lo voy a hacer en este vídeo que él tiene monedas de ventas él está vendiendo monedas y él tiene mucha moneda de el banco de mexico y para mis hermanos mexicanos o cualquier otro hermano que guste comprar póngase de acuerdo conmigo y contactamos a eduardo así para que si usted gusta comprar y yo le menciono en otro vídeo haré la lista de las monedas y billetes que él tiene de venta así que mi número de whatsapp está en mi historia de perfil ahí puede obtenerlo siéntase bien y márqueme si gusta bienvenido como siempre gracias al primer suscriptor y al segundo muchísimas gracias porque recuerden que ustedes son la base y el apoyo de su canal este canal existe por ustedes no por mí porque el apoyo es de ustedes y les doy gracias y bueno quiero hablarles rápidamente de este billete es serie 2003 es un año bastante vamos a decir bastante no común de conseguir porque se ha usado mucho el billete transcurre y va por todos lados pero en esta ocasión usted encuentra 13 pero no 3 porque es bastante peculiar y la condición está bastante moderada espero les guste y recuerde le voy a mencionar un número de serie que es difícil encontrar en billete de 2 dólares si alguien tiene uno o encuentra uno déjenmelo saber por favor y eso viene siendo 2001 en el 2001 yo no he tenido el privilegio de encontrar un billete de 2 dólares del 2001 si alguien tiene alguno déjenmelo por favor saber gracias y bueno y así sucesivamente hay billetes de 2 dólares de serie numeral que es bastante difícil encontrar ok así que bueno muchísimas gracias cuídense hasta pronto